Bueno, actualmente aquí en la sede nosotros tenemos a jóvenes que cursan la preparatoria y la universidad. En este periodo justo se gradúan nueve jovencitas de la preparatoria y una de la universidad. Entonces estamos en esa búsqueda de oportunidades y de apoyo para que ellas tengan sus graduaciones, que son sus paquetes de fotografía, sus uniformes, la renta de sus togas, su ceremonia. Me gusta la idea de seguir estudiando. Me metí a estudiar la carrera técnica en programación porque me interesaba la tecnología y esas cosas. Voy a concluir sexto semestre de prepa con la carrera técnica en programación. Gracias. Gracias. Gracias.